Bueno que tal amigos aquí MRSOTO333 en esta ocasión les traigo la canción de Amar a mi nivel de los huracanes del norte la grabamos en el bajo eléctrico así que ahora se las traemos en el bajo sexto bajo quinto ya saben que bajo sexto bajo quinto se tocan igual es exactamente lo mismo la única diferencia es que es bajo sexto tiene dos cuerdas extras aquí arriba yo al medio se las quite este es un bajo sexto pero le quité las dos cuerdas de arriba para hacerlo un bajo quinto siempre me dejan comentarios que o sea no es un bajo quinto es un bajo sexto pero pues ya saben que se tocan igual la canción está en tono de Bb solamente usa los tres tonos principales la primera la segunda y la tercera la primera haciendo Bb y ya saben cuando digo primera Bb cuando digo segunda es Fa cuando diga tercero Re sostenido lo pueden hacer aquí igual cada quien hace preferencia yo lo voy a hacer aquí porque es más cómodamente pero lo pueden tocar aquí si quieran cada quien hace preferencia pero bueno la canción empieza en tercera con la melodía empieza para tratar 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 la primera para tratar Segunda Estamos en primera Segunda, segunda Segunda Primera Ahora puedo ver una canción bien sencilla, empieza en tercera Primera Segunda Primera Y empieza, empezamos en la letra No jures que me ol... Ahí pueden hacer un pase a segunda No jures que me olvida Otra vez No jures que me olvida Porque va a ser en vano Como pueden ver ahí cabe ese pase a segunda No jures que me olvida Cambiamos porque va a ser en vano Nomás un tiempo Y ya se regresa en la primera No jures que me olvida Cambio porque va a ser en vano Nos vamos a tercera Si el amor tiene precio Tercera Yo te diré más caro Que yo me cuesta Segunda parte No te ha quedado claro Primera Nos vamos a segunda El día que se me ocurra Segunda Regresas a mis brazos Primera Y se van a repetir los mismos tonos Espero y que si buscas Cambiamos amores como el mío Regresamos a tercera Que alcancen veinte vidas Para encontrar mi estilo Nos vamos a segunda Besa cualquier besa Pero existen niveles Primera Y tú en mis brazos sabes Segunda Que te vas Y te vienes Primera Hacemos la preparación Ya saben la preparación Si están aquí Pues nomás se recorren dos Dos trastes con este dedo Y lo hacen así Y si están aquí La segunda cuerda Lo recorren dos trastes para acá Entonces ya cambiaría así Pero esa es la preparación De tercera Dos a tercera Dime que va a pasar Tercera Que va a pasar el día Que nos toque mirarnos de frente Primera Que vas a hacer con todas las cosas Que te lleguen pronto a tu mente Segunda En el amor hay cosas Que no puedes fingir Te apuesto que no encuentras Todo eso que te di Primera Preparación Dime que vas a hacer Cuando caiga la noche Y te lleguen las ganas Primera O cuando estés con alguien Pero te des cuenta Que no sientes nada Segunda Si quieres compararme Jamás vas a joder Porque no todos saben Amar a mi nivel Primera Igual Igual Nadie sabe Amar a mi nivel Primera Y hacemos la preparación Primera Segunda Aquí cabe aclarar Lo mismo que dije en el video del bajo Hay dos versiones Después de esa parte Hay dos versiones La versión del video oficial Continúa en Continúa en Y espero que si buscas Amores como el mío En esa parte Pero la versión que están vendiendo La que está en Spotify En iTunes De la canción oficial En YouTube No video oficial Pero la canción Esa luego Luego se va al coro Y luego Dime que va a pasar Cuando te toques Míranos de frente Esa partita Entonces les voy a enseñar Esa parte Pero si la quieren hacer Más larga Como en el video oficial El video oficial Pues métanle Primera y preparación Primera y preparación Dime que vas a hacer Cuando caiga la noche Que lleguen las ganas Primera Ahí como saben Después de la preparación Nos vamos a tercera Las ganas O cuando estés con alguien Primera Con alguien Pero te das cuenta Que no sientes nada Segunda Si quieres compararme Jamás vas a poder Porque no todos saben Amar a mi Y el final es El final Después de ahí Nos vamos a segunda Acabamos como con dos golpes En primera Con un golpe en primera Así nomás Acabo con un golpe así en primera Y pues bueno Este tutorial Como digo Una canción Relativamente fácil Porque no más Cambia de primera Segunda y tercera Pero si tiene Esa partita confusa Que si escuchan El video oficial Van a ver Que le agregan Ese párrafo Después de la melodía Del medio Espera que si buscas Amor es como el mío Y en la canción Que está en venta En iTunes En Spotify En Pandora Todo eso En cualquier lado Donde la quieran comprar En el CD también Este Se van luego Luego directo Al coro Así que es Un poquito confuso Pero podría ser Que hay grupos Que les gusta Cambiarle En el video oficial Y pues bueno Ya saben Cualquier duda Pregunta Me la pueden dejar En los comentarios De este video O mandenles un mensaje Por ahí Nuestra página De Facebook Y saben que Nuestra página De Facebook Y nuestra página De YouTube Se llaman igual MRSOTO 3333 Saludos